¡Perro! ¡Perro! ¡Perro, perrito! Ven aquí. No tengas miedo. No te hago daño. ¿Por qué estás tan triste? No has comido. Espera. Es poco. Tienes mucha hambre. Ahora veremos. Espera aquí. ¡Quiero un hueso! ¡Este! Ese es un hueso para hacer caldo. Es de los buenos. ¿Me lo vas a pagar? No tengo dinero. Bueno, pero tendrás que pagar de alguna manera. ¡Pagado! Toma. Mira lo que te he traído. ¿No lo quieres? Toma. Es bueno. ¡Cómelo! ¡Te gusta, eh!